Para el señor William Albrandri, alias Pequeño Bert, me pregunto si en este momento el Pequeño Bert aún está trabajando, como siempre, acabo de regresar de la clínica feliz del Dr. Martin y apenas acosté a los chicos en la cama, Pequeño Bert, realmente soy muy feliz de que me haya confiado este sobrenombre, es la manera como lo llamaba su hermana Rosemary, la madre Antoni, solo ella usaba esa expresión, pero ahora yo tengo el honor, de poder llamar de este modo, hoy es crío porque quisiera hablarle con un espíritu renovado, en esas pocas horas que pasamos en Litwood, es como si una parte de mi hubiera renacido, sus visitas repentinas no le hacen mucho bien a mi corazón, pero el hecho de que me esté acostumbrado significa que también me estoy haciendo más fuerte, ¿cierto? Eso vale también para las directoras, El viaje en auto a Litwood ha sido maravilloso, los lupinos, o más bien los Blue Bonnet, los Rutbequias, las Trachimeni y el Perifolio Silvestre, El camino que recorrimos hasta flanqueado por muchísimas flores y usted estaba muy asombrado de que yo murmurara todos sus nombres, gracias por haberse quedado tan admirado, Es inagradable el viento que entraba por la ventanilla, completamente abierto, y cuando mientras conducía, cantó aquella canción popular escocesa que me quedé completamente expaciada escuchándolo, a la edad de 13 años, recorrí ese mismo camino lleno de desilusión, por no llegar a ver una verdadera hija adoptiva, Mientras me acercaba a la residencia de los Liga, mi corazón sin embargo, rebosaba a la vez la esperanza por la perspectiva de una nueva vida, Pequeño Bert, ¿puedo imaginar mi emoción al encontrarme esta vez de vuelta en compañía del príncipe de la colina? Es la última vez, lo prometo, y lo del tío abuelo William, también para eso será la última vez, No había nadie en la casa Liga, después de haber dejado el auto en la residencia de los Andres, nos dirigimos a lo largo del sendero que conduce a los tres portales, Ya he vuelto varias veces a Lidwood, pero era la primera vez que lo hacía en su compañía, Yo delante de nuestro paseo, yo estaba abrumada por un montón de sentimientos encontrados que ni siquiera podía hablar, Sentí que a usted también le pasó lo mismo, Estir y Anthony, en mi corazón, surgía el pensamiento de las personas que ya nunca podré encontrar, Supongo que para usted ese lugar tiene un mayor significado, Ya que está ligado a su padre, a su madre, a quien solo conoce a través de relatos, Y a su hermana Rosé, Mary Brown, Fui yo quien quise dirigirme hacia el bosque, Aquel mismo bosque en el que Anthony murió al caer del caballo, El prado rodeando de rosas, Multiflora que estaba lleno de campanillas y la brillante y titilante luz de la tarde, Parecía casi dibujar una frontera entre dos mundos, Todo era tan hermoso que me eché a llorar, De hecho, recordé aquella cacería del zorro, Si tan solo no se hubiera llevado a cabo, Aquella batida de caza, Organizada con motivo de mi presentación oficial como hija adoptiva, Anthony, No nos habría dejado tan prematuramente, Fue mi culpa, Es culpa mía que Anthony, Cuando me puse a llorar, Usted, Inmediatamente me abrazó con dulzura, Fui yo quien decidió adoptarte, Y fui yo quien quiso organizar la cacería del zorro, Su voz llena de dolor, Me golpeó el corazón haciéndome comprender que también usted durante todo ese tiempo, Ha vivido compartiendo mi mismo pensar, Perdóneme por haber puesto llorar de esa manera contra su pecho, Me temo, Que arruine su camisa fina, Y en realidad, Es cierto que ninguno de nosotros puede saber lo que nos espera a la vuelta de la esquina, No fue culpa de nadie desde que llegué, A esa conciencia me siento como renacida, Gracias señor Albert, Y luego, Fuimos a aquella habitación, La misma en la que supe quien era usted en realidad, Sobre el escritorio se encontraba mi diario, Usted quería devolvérmelo, ¿Por esto? Es algo valioso para mí, Usted murmuró, Esas palabras mirando fuera de la ventana, Su voz era tan serena, Mi diario hablaba casi por completo de Terry, Y a menudo incluso, He meditado, En lo que hubiera hecho, Ese diario está en ese momento aquí cerca de mí, Pero nunca lo he vuelto a abrir, Y tengo la intención de devolvérselo, Del mismo modo que usted me devolvió el broche, El paso del tiempo es cruel, Pero a la vez, Es maravilloso, No sé qué le espera a nuestro mundo, Pero estoy convencida, De que los hermosos recuerdos viven en nuestro corazón, Y son ellos, Los que nos dan el valor para afrontar la adversidad, Estoy realmente agradecida con mis pares, Por haberme abandonado en el hogar de Pony, Gracias a ellos, Es que pude conocerlo, No tengo palabras para expresarle mi gratitud, Sí, Señor Albert, He alcanzado mi felicidad, Oh, Realmente no creo que, Siquiera pueda, Pegar el ojo esta noche, Pero, Espero que el pequeño Bert, Pueda tener espléndidos sueños, Con amor y gratitud, Candy, Don, Tú,